Si le mandas flores, no le gusta, si le dices te quiero, te tira las flores. Solo un simple buenos días y te dice que la agobias, si le deseas la paz, te grita déjame en paz. Y así, una y otra vez, qué situación tan idiota. Y así, como tantas veces, su estupidez crece y crece. Un amor ejecutado, donde de todo había pasado. Un amor, de pocos días, que crecía, crecía, crecía. Pero todo con el tiempo, va muriendo, poco a poco. Hoy no piensa ya siquiera, que recomenzar pudiera. No, y así, una vez tras otra, qué situación tan idiota. Y así, como tantas veces, su estupidez crece y crece. Y así, como tantas veces, su estupidez crece. Y así, una y otra vez, qué situación tan idiota. Y así, como tantas veces, su estupidez crece y crece. Un amor ejecutado, donde de todo había pasado. Un amor, de pocos días, que crecía, crecía, crecía. Y como tantas veces, su estupidez crece. Pero todo con el tiempo, va muriendo, poco a poco. Hoy no piensa ya siquiera, que recomenzar pudiera. No, no, y así una vez tras otra, qué situación tan idiota, y así como tantas veces, su estupidez crece y crece, y así una vez tras otra, y cada vez más idiota, renunciando cada día, a un amor que florecía, si le mandas flores, no le gustan, si le dices te quiero, te tira las flores, te tira las flores.